Vamos a tener uno de la cabeza de la carrera de la disputa por el décimo puesto. Y luego el de Bemancio que me dé un poco a todo. El de Bemancio es lo oficial y luego está el de Pinti que no sé si tiene a alguien. Y luego estoy yo que voy a hacer pues el último del sprint. Yo tampoco. Hombre, con Kiato sí, pero es que hay liar. No puedo ganar. Bueno, ganar es muy difícil. Pero puede hacer algún puestillo o no. Y algún punto. Yo me conformo con un top ten. ¿Quién ha entrado? Ahora que ha dicho hola. Tony Haka. Yo. El Tony. Bien. ¿Dónde está en el directo? Yo estoy en el directo. Bemancio no sé. Bemancio. Yo lo que espero es que no me peté en internet porque ayer se puso a hacer el capullo. Ahora. Pasa el link. ¿Dónde está el link? El link. El canal. No se debería ver. Que quiero directamente ir a... Si estoy con el móvil. Ojo. Así que se ve ahí. Qué pasa, tazas. Bemancio dice que si alguien va a la covatilla. Poned a los seis. Dice que cuando queramos empezar. Repasad los seis. ¿Qué es lo que pasa? La verdad es que estás queriendo esto con Furumi y quitándolo del giro, eh. Que se le vaya al día. Me retiro. Vale. Me está yendo, pues, como mal el internet ahora. Marcos. Voy a enchar para cosas. Quiriparse. Hola, ¿qué hay? Ey, Piero, ¿qué tal? Piero, se te escucha lejísimo. Está en la cueva. Está en la cueva. Está en la cueva. Es que está en Italia. Quédale. ¿Qué es la cueva? Te lo oía, eh. Carlos, elige bien los corredores. Luego no quiero llorar, eh. Piero, ¿qué le ha pasado a... A David? Creo que no tenía razón por jugar. No tiene sprinter, no tiene padear. Justo bajo lo que... Lo que te he dicho, tío. Que no tiene nada y no ha querido jugar. Es guapo, si arranca 10 puntos, arranca 10 puntos. Pero que vas a arrancar 10 puntos, pero con quién. Con Gerranz, ¿eh? Ten los mismos numeritos, si los observas, eh. Only Gerranz. A ver, que voy con Taylor Phinney también, eh. Que tampoco voy ahí sacado. Pero yo que están haciendo... Piero, piero arreglar lo del audio porque es que no te escuchamos, ¿no? Madre mía, qué rico lo de la forma de identidad, eh. Es útil que no veas. Se viene. Se viene. No quiero llorar ya desde el primero. Ojo. O sea, es verdad que la voz no en el día funciona. Tú, pero estos lloros son lamentables. Estos números son lamentables. Estos hacemos bien, no hay que dejar, eh. La verdad... Es que no podía faltar. Pero tienes alguien con... Con menos... Más numeritos, seguro. Es lamentable, tío. Contador con un más uno, eh. Contador con un más uno. No podía faltarme esto, tío. Recreamos, ¿no? Contador ruso con un más uno. Recreamos, recreamos. No recreamos nada. Dilier, increíble número tiene. Madre mía. Re. Tío, no tengo positivos. Yo... Yo sí. Yo tengo... Yo tengo un cero con el matado. Un cero yo. Con el matado. Y el peor, un menos tres. Adivinar quién es. Yo tengo menos dos. Yo tengo menos tres. Dilier, menos tres. La verdad, la verdad, va a ser curiosa, ¿eh? Porque además es como que tiene buen numerito por lo de los picos de forma. Uy, ya lo ves. Dios, un más dos también se viene, ¿eh? Tien falta, a ver. Apuestos a que es Dixur. Carlos. Es Carlos, tío. ¿Y Dixur no? Ah, sí, coño. Mira, no se repite dice Víctor porque lleva ahí el más cuatro. Con... Pues llevas ahí siempre los mismos a Víctor. Llevas los más al día porque en la ocurre siempre llueve. Puto Víctor, no ha vuelto a hablar, ¿eh? Yo veo que le es silenciar, ¿eh? Yo también. ¿Has hecho ahí la 3-14? Pues no estoy ocupado. Dice, solo tengo un positivo, buscado, el único que me importa para ganar. Fuera de la carrera es por topado. Guardar positivo. Ojo. Qué equivalente. Hostia, tú. ¿Qué tienes en los comentarios, pues? Yo no. Como siempre. Mira, Trenti, ¿eh? Ojo, Trenti. La lucha por la puga, ¿eh? Comentarios, tío. Igual, ¿eh? Para quien quiere cargarse a Trenti. Yo, tío. A todos. ¿Te leí también con la broma? Y Carlos... ...tira... ...lo... Madre mía. Ese es pierdo, ¿eh? Que lo estará hernido ya, ¿no? No va a haber... No va a haber ni una fuga, tío. Claro, mi mía. Cummings, qué valiente. ¿Quién se viene? Doule. Vamos, Doule, que llegas. Y lo paga. Y lo paga. Y Mendes tirando con Wallshed como si no hubiera ni mañana y Raúl tirando. ¿Para qué tiras, Raúl? ¿Deshagan? ¿Quién se ha quedado atrás? Acuarios. Está atrevido, es que me ha dado ese tren. Ojo, sí, ha llegado. Ha llegado bien. Pues para, sí ha llegado. Qué pena. Pues bueno, vamos al lead. Madre mía, el Muga atacando con tres, ¿eh? Mendes, tío, cómo se pone a tirar, ¿eh? Ya ves, tío. Mendes está decepcionando, tío. Estaba claro que Mendes no iba... Mendes se ha vendido. Se ha vendido al team. Mendes, para, 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 Givisa, Givisa. Viene Figsur con todo el equipo. El panic botón. El botón del pánico se aprieta. Un poco de ayuda, ¿no? Que tiene los que tienen como cuatro corredores. Pues eso se va a pasar a tirar al saco, ¿eh? A los Cinsur. Ya ves, pues va a petar todo el equipo. Voy a relevar con Dull. Por relevar. Tío, Givisa, que tú estás en medio. ¿Marul? Me pego. Es que me hace la pongo de ataque. Ojo, ojo. Esto no lo lleva. Bien, bien, chavales, bien. Toco, toco, toco. Mírame más, tío. Haciendo el helicóptero ya. Raúl pasando. Ojo, Raúl, ¿eh? Con el numerito, buenito. Ya va. Sí, sí, Raúl tiene... Va, va, que os espero, que os espero. Hostia, Valgren se me mete aquí. Ni te rayes, que si lo meto ya es por algo. Vale, vale, pero si pasas ahora. Sí, sí, claro. Ojo, atacar con Hansen. Va, va, venga. Entra antes de que cierren el hueco. A ver si llega el Mug, tío, de Devenis. Vale, ya, 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 vamos, vamos. Pero es que se quiere meter con Gambiria, tío. Esto es flipante, tío. Tío, pasad todos. En serio, hacerme caso. Poner todos a relevo. Venga, vamos a pasar, tío. Bien refuerzo, bien refuerzo. Pero... Dad fuerte, dad fuerte. Fuerte, fuerte. Parece que se queda aquí, ya. Se queda. El caso es que pasemos todos. Porque si solo pasa uno, lo voy a quemar y luego no... Piero, cabrón. Piero, Piero, no ataques con ese. ¿Qué hace atacando con Groove? O está tirando. ¿Qué hace Groove? Está tirando. ¿Qué hace Groove? ¿Qué hace Groove? ¿Qué hace Groove? Vale, vale, vale. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Yo estoy pasando con todos. Aunque sean los buenos. Pero es que si no... Yo estoy notando a Groove. Sí, que es más. Méndez está pasando. Lleva aquí a 3. Está aquí Gilbert. Sí, Méndez no está pasando a nadie. Tú Méndez, en serio, pasa, tío. A mí a dónde está Cummings. Lo tengo relevando un poco. Estoy tirando yo con Pulsberger, que tiene 70 en el sprint. Yo como uno estoy tirando, el otro está petado. Sí, yo también llevo a petado a la gente, tío. Pero tiro. Pero Raúl, tiene nada más. Ojo, Víctor no ha dado un relevo en toda la etapa. Víctor no ha dado un relevo en toda la etapa. Y os voy avisando. Ya, ya. Mira que la cima es reventadísima. Nada, va con los dos trenes de 3. Sí. Bueno, yo... Bueno, haciendo trabajo, o sea, Hagan, que trabajo. Pijín. ¿Que trabajo? Pues el de llevar ledding. Es mejor que Macius. Ya, ya. Lleva Macius que tiene 78 en el sprint. Y también está llevando Gaviria. ¿Qué va a pasar esto? También, también. Vendez, pasa con el... Pero es que no sé ni quién va aquí adelante. No me ha dado ni tiempo a mirarlo. Ya va, casi. Miguel. Vale, creo. Gilbert. Vale, 73 de llano. Por lo mejor que pase. Sí, importantes. Gilbert. Van Barley. Y... Miguel. Kung. Y Oliveira. Y Haller. Haller, es verdad. Así que, claro, estoy pensando en los de pavé. Ya, por aquí pavé, poco. Pero hay poco, ¿verdad? Bueno, pero el tramo ese... Por ejemplo, el Jara no es que no pase. ¿Cuál? Madre mía, si es que la mitad no está pasando, macho. Ya, o sea... Yo sí voy pasando, ¿eh? Pero no digo por qué no pasa. Pues sube un poco del relevo. Mira, de Caminx, padre, no está pasando nadie. Vale. Y Raúl haciendo el primo. Lo que nos esperábamos. Todos. Ya, ya se lo he puesto. A mí me sorprende que correciendo Raúl no haya tirado cuando se ha quedado pierdo. Ha tirado. Es que aquí, si tendré pasar 10, tendríamos que estar pasando los 16. Estaríamos menos... Mira, mira, estamos pasando 4, ¿eh? Como mucho. Yo voy pasando todo el rato, tío. Espérate, voy a poner el punto y me voy para adelante. Vale. Yo estoy pasando con los dos. Ahí, ahí, ya se ha mentido en la fila, tú. Ahí va, ahí va. Yo voy a dejar un poco a Gasta World, que solo tiene la roja, ¿eh? Sí, vale. Tú le vas petadísimo también. Pero está tirando... Pero ahora va a pasar Siever. Pues ponedlos atrás y que descanse. Vale, eso es lo que estoy diciendo. Sí, pero el caso es que no se pare de tirar. Claro, es que si paráis todos, porque para que descansen... Claro, si todos paramos... A ver, estoy diciendo, he quitado a Gasta World y estoy metiendo a Siever un rato. ¿A cuándo estáis? No, no lo diga, no lo diga. Bueno, si en verdad no está aquí Raúl, bueno, no lo diga. Que hay gente en el pelotón. Víctor, por ejemplo. Pues excelente y punto. Es que, tío... Es que está haciendo la ratilla, tío. Si entra aquí... Venga, Méndez, haces un trabajo bueno. No, yo flipo con lo de Raúl, tío. Eh, se va, se va. A tu carti, tío. Venga, me paro, me paro. Méndez, para, para. ¿Cómo va el set? ¿Venga? Ya está. Ojo, el viento, eh. Cuidado con los abanicos. Sí, sí. Mira cómo van, eh. Los del pelotón. Va metiendo puneta. ¿Cuándo se paga que hay un tapón de lloros? En el muro, eh. En el muro. Yo me veo... En el muro. Por lo menos... Sí, oye, ¿por qué se ha parado? Por lo menos un grito. Y puede ser mío. ¿Por qué se para, tío? Sí. Hemos ampliado la diferencia. Víctor pasa al relevo. Madre mía, deja de tirar y ya pasa a él. Es que lo mejor es que Raúl tira solo. Víctor no le pasa. Y aún así sigue tirando. Madre, tampoco puedo parar. Oye, ¿no? Pierde también la tapa. Ya, coño. Pero es que le está haciendo la tapa. A... Sagan. Pues sí. Y a Gaviria. Que es el mejor. Sí. Bueno, Sagan, Barra, Panabermann, ¿eh? Pues Panabermann debe llevar el más dos o el más tres. Mejor entra Víctor. Entra Víctor ahora a tirar. No, pero los mancos que tiene le durarán poco. La se lo hago, ¿eh? Está Raúl otra vez. Mira, Van Barle lo para. Tú, Méndez. Sí, está tirando. Es que a la mínima te ahorras un relevo, tío. No, yo voy alternando. Antes tiró Walshift. Pues ahora entra... Pero pasa con todos. O sea, me han pillado los dos. Me quito que he hecho la subida entera, ¿eh? Ojo, que viene Raúl que se acaba con dos. Ojo, se corta, ¿eh? ¿Se corta la fuga? Se corta... No, 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 tío. Se recupera más en mantener posición que relevando con los dos. Pero con los dos aguantas más. Claro. Aguantamos más. Yo llevo pasando toda la etapa con los tres. Oye, que se corta esto. Yo, Cummings lo guarda un poco, pero ahora ya están pasando los dos. ¿Por qué? Como ha sido el primero en hacer la fuga, ahí va reventado ya. Yo voy a parar un poco a Tul y va a ser Valken en un rato. Preguntan por ahí en el Discord. No, que yo sepa. Ojo, ya tenemos dos minutos, ¿eh? Ojo, eh. La parada de Raúl, yo no sé si se van a ir con los seis. Vamos, chavales, vamos. Es que están ganando siempre con uno. Están relevando. Como salgan ganas Gilbert, tío. Pero es que es eso, de las juegas contra Gilbert, no contra Gaviria y esta gente. Yo es que no tengo a Gilbert aquí, tiro del pelotón. Si decimos que vale, vamos a tirar, pero que también pases tú, que tienes al mejor de la fuga. Ya, ya, pero yo estoy tirando con los dos. Sí, sí, ahora sí, ahora sí. Se queda Jaller. Uf. No, igual, se ha dejado tiradísimo a Bajar. Vea el sprint que se está pegando para entrar. Ojo, empieza el baile, ¿eh? Por detrás. Empieza el bailecillo, ¿eh? Se pone la cosa seria, ¿eh? Es que hay una fila de uno a la derecha. Delante. Voy a intentar pasar porque aquí los abanicos, o sea, los láteos, son muy comunes. Lo bueno es que no tengo nadie detrás, así que no tengo preocupado. Detrás, proyectas en todo. Claro. Esto se estrecha. Bueno, ¿dónde se va a gastar, güey? Por Dios, si está en realidad voy a ser el último. No, este no se estrecha. Bueno, ahora no va a gastar, güey. Se va a petar esta subida. A ver si atrás se petan todos. Bueno, todos, en plan los gregarios que iban tirando. Bueno, Raúl ha petado un par. Sí, entra Tony Haka. ¿A quién tiene? Va tirando para este igual, tío. No, no, no estoy tirando, ¿eh? Ah, vale, vale. Lo vería absurdo, vamos. Pillar colocación, no te preocupes. Es igual que todo lo mismo. Estás ahí el primero del pelotón. Ojo, que se corta así, no me jodas, tío. Ojo, ¿hay algún encorte? Ojo, que va a volver a ir a metiendo cuneta. Tú, es que los números son una puta mierda, ¿eh? Bastante grande. Ay, lloros. Encima es mi líder, me sale con el menos tres. Madre mía, la gente con los trenos pa pillar buena colocación ya. Ojo, no tiene un puerto en los muritos estos que me dejáis. Sí, sí, en Dull me peta, llega. Bueno, me ha coronado, no sé ni cómo. Pero qué pasa, alguien que no tiene barra. Mantenemos bien la distancia por ahora. Es que yo llevo los dos que están en la fuga, como suben bien, digamos. Más o menos. O sea, no son bancos subiendo. Porque se pueden aclarar Cisur, ¿eh? Y se pueden acceder todo. Gaviria, eh. Sí, Cisur tiene Gaviria, así que no me extraña. Mira Fini. Sacando la cabeza. Qué valiente. Total para hacer un 20 de los puestos. Ojo, tú en esta, nada ni que ya gastar Werth se queda aquí, ¿eh? En esta cota. Ojo, esta tiene pavé. Así que déjale pasar delante, porque a lo mejor así aguanta. Madre mía, se para. El tapón a Oliveira. Muy bajo, Cami. Vaya piedra. Tú, ¿qué tienes que ser una pavé? No. Cami, es que revienta. Cami, es que revienta. Oh, el brutal parma en el pelotón, ¿eh? Ojo, el tapón. Rico, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Tú, mira que estoy parado. Literalmente parado. No suben, tío. Y este lag, ¿tú? Bueno, bueno. ¿Y esto? Se ha prendido, se ha prendido. ¡Lo ha prendido, lo ha prendido! Tú, se ha ido Saban, tío. Se ha ido Saban, ¿eh? Madre mía. Gaviria ha cortado. Ojo, Gaviria ha cortado, ¿eh? Ya lo he dicho. He dicho que Gaviria no lleva al sprint. Tú, es que ¿qué ha pasado ahí, tío? Y yo me he quedado también. Tengo muchos enudos. Y se ha quedado Polsberger. Venga, tira delante, tío. Que estoy quemando aquí a Val, Greenhub. Yo me he quedado con Fini porque me he comido el tapón del Mug este. O sea, aquí oísteis primero que Gaviria no lleva al sprint, ¿eh? Lo leímos primero aquí, ¿no? Ojo, y ataca a Sagan. No, no ataca. No, no ataca. Ataca con los otros tres. No, ha atacado a Mathius. No, Sagan. No, pues digo, del grupo de atrás. Lo que pasa es que no tira a nadie aquí, delante. Sí, con los tres. Yo en contra no puedo tirar, que tiene 50 en esa montaña, así a ver. Lo único que hago es pararme. Y luego yo ya en el ya no he sido parado, pero... Y aquí es inútil. Y aquí es no quedarme, básicamente. Madre mía. La primera... Otra vez que me la como, es que no. Es increíble. Que me revientas. Cummings revienta. La pitada que lleva Cummings encima es... Mira, Diliers, es que me ha parado. Es gilipollas. Que sí, que se paran, tío. Que sí, que sí. A mí también me pasa. Mira, 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 mira. Vámonos, Mendes. ¿Te hay corto adelante? Ah, va, pero es que es muy lejos. Es increíble. El juego este. Tú, tío, Mendes, para. Para, que solo lo has articulado. Sí, relevamos más bajo. Y que entren. Qué pena que se nos ha ido con, tío. Con ese 76. Joder. No, ahora abajo no, pero que me estáis sacando distancia, cabrones. Madre mía, Diliers ha entrado en no sé ni cómo. Bueno, tú encima viene a la otra cuota. Bueno, esta ya sí que ya no la paso. ¿Tienes parados? Tío, tira tu bici. Yo lo tengo luego, ¿eh? Si lo paras, pasa. Si yo lo tengo luego. 2-27. En serio. ¿Habéis visto lo que ha hecho Diliers? Literalmente se ha quedado parado. O sea, ya he visto. Sí, sí, sí. No, yo con Fini me he comido el de... El de Karci. Y con Fini. Fini y Diliers. O sea, han quedado atrás. Sí, pero yo por qué me he comido el de Karci. O sea... Mendes, vamos a apretar el repecho. ¿Te has comido el de Karci hasta 15 minutos? Sí, sí, pero ahora he llegado adelante, pero... No, no apetece el de tu pecho en el delante del pelotón, pero... Que te quedas tú solo. Vale, para, para. Es porque atrás se ha subido muy fuerte. Por cierto, podéis ir abandonándolos atrás. O sea, ¿quién está el último de todos? Ya, pero por los días... No saben quién ha competido y quién no. ¿Eh? Pues si se sabe igualmente. O sea, pues yo ya he abandonado a tres. Ya, yo también. No pasa nada. A ver, me tengo aquí una captura de los que corríamos y ya está. Sí. Dos treinta. Vamos, vamos. Y yo no estoy ahí, tío. Qué mal. Es que estaba atento del hierro. Pero Kung está petado prontísimo, ¿eh? Ya, o... Si va con unos... Y va con unos... De fastos. O sea, que Raúl Suárez tiene a uno para tirar, ¿eh? A Van Reisburg, ¿no? Sí. Pues no sé qué hace tirando, ¿eh? A Joguer me lo guardaría para el sprint. Porque Víctor tiene tres. Es que está mugueando, tío. Víctor tiene tres y Sagan. No, sí, tiene tres y Sagan, claro. Quien hace, nada de corta. O sea, vaya... O sea, estáis teniendo el Panor y Raúl increíble, ¿eh? Luego van a ver... Van a ver, yo no sé. O sea, a mí no era mal que tenga el Correli, pero... O sea, solo con un compañero, cuando salgan tiene tres. A mí sí. Yo da igual, yo con lo que voy a hacer en esta... En esta clásica. O sea, de Gaviria nos hemos olvidado del Vidao, tío. Pero está ahí detrás con todo el equipo. Sí, van a petar, ¿eh? Irizar no le debe quedar mucho. Venati sí, yo creo. Gaviria ya no tiene nada, cabrón. Vistrun, nada. Aquí, ¿o viste primero que Gaviria no llega al sprint, eh? Ya, ya, si lo dijiste tú. Pues yo me he quedado con Gaviria, ¿eh? Y he entrado de milagro. Mira, ¿dónde está? Pero porque ha habido un parón súper bestia. Ya. Y se ha cortado todo. Y Gaviria va a entrar al último. Y por eso se ha quedado atrás. Yo me he quedado primero también con Gaviria. Y luego me he entrado, no sé cómo. Pinchazo. Vistrun, a ti te viene bien pasar ahora. El pinchazo. En el pelotón, básicamente porque te eliminas a Gaviria. Y delante, no creo que puedas ganar. Que viene bien pasar, pero ¿qué dices, tío? A ver, delante tiene un quinto puesto. Mira, delante tiene un quinto asegurado. Y es mejor que se lo haga. Y atrás con Paul Brelli con el día en forma. Lo vas a desaprovechar. Delante tiene un podio. Por muy mal que lo haga, Pizzei va a quedar tercero. Yo delante no tiene ni atrás tampoco. O sea, delante estoy tirando al Cortesía 60. Pero que tienes un tercero asegurado. Y espérate que no es un segundo. Adri, Adri. Que había bandido arpetado. ¿Adri? Pues si no está tirando. ¿Te harías? No, no, no. ¿Pero todo el juego es que no lo estabas tirando? Pues si lo tenía 50 a Fini. Estabas tirando. Lol, lol, que tira, que tira a Cummings. No, pues si Cummings está protegiendo a Fini. Pues ahora como ha recortado 10 minutos. ¿Te ha hecho este hombre? Tú, pues, se lo toma con la calma, eh, Víctor. Que no recuerdo. Casi. Hombre, luego meter al arreón porque tiene un montón de gente. Como ya le han hecho el trabajo. El bugado. Hombre, a ver, es que en realidad, si coge pronto y peta al equipo, es cuando vienen los problemas. Y tiene que intentar coger al final. Que nadie le pueda con la verdad. Yo voy a subir ya un poquito el esfuerzo del reloj. Adelante. Sí, yo... A ver, yo sigo recuperando un poco. Todavía he tenido que recuperar bastante. No, Miguel, no. No, Miguel, no. Madre mía, se prendió. Y que sale Piero. Porque sale Piero, tío, y no sale otro. Es que no me jodas. Miguel, tío, para que está haciendo el parguera. Y nos está arruinando la fiesta. Y tú sigues. Tú, Piero. Para Trentin, para Gaviria, supongo. Tiene a Trentin, pero es que es mucho peor que Demar. Es que es mucho peor que Matthew. Porque cierra Trentin. Y no cierra Sadan. Y no me da a ir. Sadan. Saber. Venga, 2-10. Yo voy a meter ya más ritmo. Yo voy a 76. No sé, no sé. Un artista, oye. Se sabe que con calla el paso. No sé, no sé qué ataque Gaviria para entrar. Yo creo que no entra. O sea, ya va atiendo abajo. Gaviria está fuerte. No sé. Está a 30 segundos, eh. Y Piero, ¿por qué no tiras para el primer puesto? Si no ataca para entrar, yo creo que no entra. Me va a tener... Petará a Benati y luego ya... Ah, no. Está tirando con Gaviria. Sí, porque Benati debe ir petado. Sí. Benati no va a decir. Que lleva mucho tiempo en fuga, eh. O sea, tirando detrás. Con los dos solo. Por cierto, ¿por qué no le abandona a Vemancia el suyo, tío? No abandona a mí tampoco. Pichas, qué culo. Sí, pues que hasta que no abandone Vemancia nos van a abandonar los siguientes. Ah, hostia, es que están equiparados todos. Lol. Sí. Va a Sagan, va a Sagan, va a Navermaet. Venga, menos de dos minutos, eh. Van a Navermaet con Sagan, eh. Mira a Navermaet. Uf, se ha petado en todos. Interesante situación. Como Navermaet no recortó dos minutos de solito, eh. Le van a ayudar, tío. Para mí hacer ni que sea un sexto en la fuga ya es mucho mejor que cualquier cosa que me podría imaginar de esta clásica. ¿Qué hace Camus y Piri? ¿Qué hacen? Que se quieran. Ah, porque han entrado. Ha entrado Gaviria. Claro, Miguel, eh. Que no. Que no entiendes eso. Que con tres no te vas a ir ni de coña. Miguel, Miguel, que no, tío. Venga, 20 kilómetros, eh. 1.50, vamos, vamos. Subimos el ritmo. Está pegando un buen arreo, eh. Van a Navermaet. Sígueme, que Wagner nos está mirando en la fuga. De meterle ya fuerte que viene, Van a Navermaet, muy fuerte. Sígueme, que ya no pasa. Sí, sí, es que está bloqueado, pero no se va para adelante. Ya ver, ya se ha quedado otra vez. Me está bloqueando Oliveira. Madre mía, tío. Qué asco de juego. A veces se buguea y se frena. Pues que lo debes tenerán 60. No, no, está 80. Sí, a ver. Ahora, ahora, entran. A ver. Tenemos que llegar a los últimos 4 kilómetros por un minuto, eh. Si no, ni de coña. A ver, que me va a quedar con eso. Pues el sprint nos revienta en fotos dos. Ya, a ver si... 1.20, ya. Aunque Mendes... Mendes peta a la gente, tío. Peta a uno ya, a tope. O no, en realidad. Casi nos vendría bien que pudiera lanzar el sprint. Porque así no perdemos tanta velocidad. Con respecto al pelotón. Vamos, eso ya como él lo vea. No sé. Ojo que doblamos a uno. Han caído y me traigo. Queremos a Karthi. ¿Ha llegado a entrar el Gaviria? No, Gaviria ya. Ha entrado pero ha petao. Pero se ha quedado. Ah, está. Está fuertísimo. Está fuertísimo. Venga, 10 kilómetros. Uno y medio. Estamos pillando a Karthi. Karthi. Cabeza de carrera. Jueva a Sagan ya, eh. Cuidado, eh. Están dando regreso a Sagan y van a ver más, eh. Sí. Hombre, a ver, pues... Joder. Qué susto, tío. Creí que casi era alguien. Venga, Mendes, pasa. Casi te va a bloquear, ¿no? No sé, pero está hecho, eh. Está hecho y no estoy delante, tío. Qué asco. Tu vida. Lo está haciendo la olla ahora con Karthi, tío. C'est... 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 y sexto que grande olivera ojo que no sigues rebotando que no sigues rebotando ojo que adelanto bombarle ojo quinto, quinto quinto ojo de game call ojo de game call tu si vas primero ojo el corredor de un punto que me da un tercer puesto tu y este timo y no me lo quise cambiar fixur por irizar grande fixur ese te lo vi yo tu la manqueada yo lo quise cambiar por irizar un décimo tío buena manqueada que grande si en vez de pillarme uno de montaña me coge a 6 por los lores y hay un cuarto puesto yo me cogí uno de montaña pero porque tenia ya de esto que el pape no iba a hacer nada nada final pin mejor que tuyo con game call pido el bar tío mira el directo esta mal puesta eh la meta si va primero tío yo voy a ver el directo yo creo que va a darle a pero da igual no no nos da igual porque puntuan todos se hagan décimo eh ha sido una buena banqueada tío y de mar décimo cuarto que cojones es que ha hecho primero y sexto tío que llevaba dos por delante ya claro es que me deciden que hay que sacar el ramón de estas clásicas para quedarse en primera porque es que si no yo llevo un más cuatro con game call chaval a mi este tenía más cuatro con game call lo tenía más dos que pena no meterlo en la fuga tío yo tenía un más que error yo todos iban a la mierda valgren llevaba un menos uno y los de la fuga como iban yo llevaba dos ceros yo tenía un menos uno valgren era un cero también yo un menos uno valgren si hubiera tratado primera fuga que llega increíble si yo iba a meter a de game call pues lo tenía hecho si puedes grabar tu te pongas de mar porfa claro por la leche es una posibilidad si pero es que a de game call no te dejan ya osea yo call belly llego con toda la vara roja osea es pintado pero no es que nos comimos un tapón increíble tío si yo es que estaba mirando delante yo no yo se comió un tapón yo pinté y fui a de mar inmediatamente porque no pues yo creo que el tapón ese que ha destrozado atrás ha hecho que llegue la fuga si porque ha roto al equipo de zigsurf que ya era uno menos un equipo entero menos eso es algo que había que tener en cuenta alguien ha puesto pero es que es que no es increíble es increíble que se queden parados literalmente como me ha pasado ya ya ¿puedo pasar un spoiler de resultado? yo he pasado resultado ah vale oliveri era quinto en los mejores sueños eh bueno trentina al menos tenía un cero verdaderamente la salió perfecto por el el sprint ordenados por el sprint menos valgren que valgren pero por el gran tía en setada eh bueno en setada no la que se merece oliveri yo he sprintado fatal con colbelly porque estaba ahí ante delante pero sprintaste fatal porque ya te digo a mi uno tuyo me taponó de mar y estábamos al fuego del pelotón yo tenía a colbelly cogía a la rueda de de shagan el mío yo de shagan y a manqueado tío y entonces salimos atrás yo sprinté con mi shagan y cuando pedo porque no se retiran macho joder pues han quedado volados van a su ritmo oliveri dale si 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 haces bueno cuentas solo como no ha pasado el orden de los mejores el mejor de cada corredor no 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 es todos es todos vamos el fin y el quince o sea o sea que con colbelly has mugueado básicamente pici pici dime acuérdate de exportar el resultado vale vale tu eh primera etapa si la he visto en directo y shagan a la mierda yo yo no he puntuado pero bueno shagan ha hecho eso chavales quien ha puesto por el giver aquí uno que bien que tu no juegas tercero y quinto he hecho y quien ha ganado ha ganado solipei atacando a falta como 10 km porque jose pereira estaba gilipollas con 5 en el grupo sabes ha dejado entrar a modolo y ha ganado solipei ha ganado solipei ha ganado solipei atacando ha ganado solipei atacando no no con eduarteons segundo se le echa el que le ha chupado a la rueda que gana con moscone la siguiente ha tenido gregarios ha tenido 12 gregarios pues tiene eduarteons con bonus eh o sea que quien ha ganado en segunda solipei no 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 si es que es mas rapida ya bueno mas rapida ahora ahora estoy mirando que es que ya la va ya la va pillando fuera de control ya esta ya esta solo queda este no cruz depth cruz depth cruz depth osea solo punta en los 10 primeros no? si si los 10 primeros osea que el mug 0 puntos si pues si bastante hecho que con el menos 3 casi gana Sagan y gana Stibar nadie no me acordaba de eso no y es pinta pro porque esta pinta delante Kuni va mal y no ha sido capaz de aguantar en la fuga y encima también que se me ha ha quedado atento de no me he tenido que quedar en el pelotas yo el sprint de la fuga ni lo he visto porque estaba entrenando con Telenkorn si yo también ha terminado el sprint fíjate Wagner que estaba remontando si no casi adelanta a Wagner es que Wagner tiene buena aceleración osea tiene 71-70 o algo asi tiene yo cuando le ve ir un poco se habla que dice que hoy es día de Mike de Telenkorn vaya vaya la reveteros muy bien porque luego hay algo especial y esto siempre aquí en el portado probablemente ha capturado de los resultados ahora voy la hago yo y haré captura de los abandonos para para que sepa quien ha corrido porque en el sport no te pone quien ha abandonado luego voy a ver el VAR porque lo de Telenkorn ya me pasó el año pasado con Kijatkowski y es que con Olveira con un 60 en sprint en el final eso ha sido rico eh pero te digo que quien te iba a decir que ibas lo haría ya 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 que lucharía por el equipo que tiene por el décimo por hacer un décimo con Fini ¿Te imaginas que David corre, se mete en la fuga y apuntó? Hombre, seguro que eso hubiera mentido y seguro que hubiera apuntado. ¿Quién? Que David, corriendo hasta metiendo. Pero David tiene un pavé. Es que, yo con Sieber he pasado justísimo. Es decir, yo creo que David no ha llegado. Bueno, pero ha llegado a Wagner que no tiene ni 70. Pero Wagner que tenía. De cero. Wagner tenía un 69 en pavé, ¿no? Creo que tiene ese hombre. Sí, tenía un cero. Ojalá me hubiesen dado un cero, tío. En alguno. Y aguantabas delante. No, pero si el problema de Sieber era la montaña. Así que los pechos no reventabais. En el resto iba soldadísimo. Wagner tenía 57 de montaña o algo así. ¿Qué sé? No entiendo. Pero ha pasado más sobre él. Sobrado, o sea, ha pasado el... Pero tenía un poco de amarilla. Pizías, ¿qué era? Creo que es un matado, Carlos. Sobrado un equipo, no sé cuál. ¿Pierro? La rueda, la rueda. Eh... Se neixa el segundo, tío. Se ha marcado un Commonwealth aquí bien rico, ¿no? El tapón nos ha pasado todo. Que ha sido un bug para todos. Sí, sí. El tapón me lo comía yo con Fini también. Sí, yo me he quedado. De hecho, yo me he cortado. Con Tekken Call. Pero he atacado porque lo he visto corriendo y he atacado. Para que no se me fueran. Claro, si te pones ahí en real. Sí, pero vamos. Ese tapón te lo comes. Y los 50 segundos, un minuto, te lo comes. Ya sin poder hacer nada. Es que los coches de repente... Es que es por los coches y la moto que se paran de repente ahí en el muro. Dejan bloqueados. A ver a quién me tengo que coger ahora. Sí, han aprendido la lección. A ver, en esta ya tampoco va a salir. Es la segunda, yo creo, porque en esta es mucho más dura. Es decir, con todo el llano se podría llegar porque no... Se puede intentar lo mismo, pero cuando quede menos. Aquí atrás es Sagan, y va a ver Mike y no lo sigues. Si te guardas el equipo, lo puedes intentar más tarde. No, pero ya te digo que Sagan le da la A y se va del pelotón como viene. Y va a ver Mike. Seguramente gane ahora. Pero bueno, nos quedamos felices de que es la primera sin una manqueada. ¿Qué ha hecho Piero? Me voy a subir a Piero porque no lo digo nada. Bueno, me cogió el mismo equipo que antes. Es un puto Marsu, tío. Espera, no le des aún, ¿eh? Es cero. No, con Soli menos cinco. No, por una parte estoy contento porque ha llegado la fuga y Sagan ha hecho décimo. Pero por otras, ¿qué punto a cero puntos? Es que tú has sido un parguel, Ani. Porque te gastaba en la fuga. Sí, vale. He sido el que más he tirado. Porque tú, Valgren, no ha pasado ni un relevo. Kuhn iba tirando todo el rato. Oye, oye, luego Valgren ha tirado un montón, ¿eh? Sí, vale, luego. Cuando se ha roto. Pero Dool ha tirado siempre. ¿Falta alguien o estamos todos ya? No. A ver, un momento. Estamos todos porque... Falta Víctor, falta Víctor. Empezamos en Víctor. Se ha ido a llorar, tío. Va, Víctor, no nos hagas esperarte. Pero la fuga tampoco tiene muchos minutos de ventaja. O sea, cuando hacemos los revistadores cogen siempre 4 o 5. Sí, lo máximo ha sido 2.30 o así. Sí, sí. Pero claro, como siempre ha habido gente que tirara, siempre ha habido rim. Y atrás ha pasado eso. Pues... O esta con el pabecillo es el final. Esta sí que va a ser más locura con bugs y todo, ¿eh? No, porque los... ¿Cómo se dice? Son anchos los tramos esos. Sí. Creo que menos uno que hay estrecho, pero esto es un ancho. O sea, el cuaremon tiene que ser estrecho. Pues no sé quién es el cuaremon. Ese empiezo ahí en medio. No, no es el cuaremon eso. ¿Cuál es ese? No sé, pero el cuaremon no. Voy a tener ver uno de estos. Será así empinado y corto. No, no, no. Ni cuaremon ni cuaremon, pero no sé cuál es. O sea, luego lo vemos. O sea, que se me ha olvidado quitar esto. Coged a los seis corredores buenos, ¿eh? Sí, sí. Sí, ya me los he cogido. Espera, 20 segunditos, Leo. No, sí. Yo llevo los mismos. Por si Víctor es... O sea, para todas las etapas de pabey tengo el mismo equipo. En la de ahora, si no me falla el teclado fácilmente, el primero es el segundo grupo. Hombre, no te jode. Tienes a Sagan. Yo creo que si tiene al más ciego con el otro, con Wagner a lo mejor ganaba. Es que... Bueno, yo tenía que haber metido a Fini en la fuga, tío. No lo he visto bien, eso. Pero, ¿quién es más rápido? ¿A Fini o el Ibeira? Fini. Fini, tío. No, pero no sé, no, no he visto los altars. Sí, pero Fini siempre tiene un poquito de... Me iba con el mejor, así que se me ponía con 75. Bueno, qué pena, si más cuatro le debían con ti. Así, los que hemos guardado... Me ha tenido que salir ahora. Dale ya, dale ya. Es que llevo a David López, que tiene 59 en pavé. Es una mierda. Yo tengo... Está para eso, David López. Tirar hasta el primer tramo y a partir de ahí ya... Sí. Sí, para completar. Es decir, es para tirar a muerte, para guardar los buenos, para que tiren durante el pavé y ya está. Bueno, a ver los Yoros 2.0. A ver si me sale... Venga, yo es que estoy viendo el menos tres con Kiyato, pero vamos, está aquí. Ojo, sí. Yo tengo otro menos tres. Menuda mierda. Con el Brelli te habrá salido bien, supongo. Tengo un más uno, no me quejo. Con el Brelli, que te habrá salido bien. Bueno, ¿qué hacemos la de antes? Pues primero se hacen la que hacen la fuga. Es que va a ser imposible, pero imposible. Ya están... Es imposible la fuga, eh. Están avisados ya. A ver, ¿quién falta? La cafetera. Sí, pero Carlos, aunque se los tiene. Esta vida es muy injusta, tío. Esta vida es muy injusta. Venga, vamos. Te he motivado, tío. Un más tres con Kanti. Un más tres con Kanti. Lo has puesto... Pico de forma, ¿no? Ya va. Adivina, ¿quién es otra vez el peor de mi equipo? ¿Dilly el sur? Nos hace fuga, eh. El líder. No, coño. Y a Kowski ahora. Nos hace fuga. ¿Cómo me ha descalado? Ojo, que se ha descalado. No se puede atacar de salida, tío. Es que es imposible, tío. Mira, 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 mira. No se puede atacar de salida, tío. ¿A quién se le ocurre? A todos. A todos los tontos. Hay que esperar a que... Raúl, Raúl. Raúl se ha visto la de antes y ya quieren meter a gente. ¿No funciona el teclado? A ver, sí. ¿Vas con teclado? No. Es que ahí siempre juego. Vamos, siempre juego con ratón. Excepto para poner el control para pillar a varios corredores y ya está un poco más. Mira a Zexur como el Trenaco, tú. Para que no haya fuga. Sí, sí, sí. ¿No te ha quedado a Carlos con los seis? El Trenaco antifugas, eh. Bueno, pero que Carlos no... Zexur que tiene a Gaviria. Lo mejor. El mejor en Pavellia. ¿Quiere meter a Gaviria en la jugada? Benati, creo. Benati. Es que va a estar imposible, eh. Imposible, Tim. Va a ser toda la etapa. Sí, sí, es que lo veo. Hasta que se haga algún corte. ¿Por qué? ¿Por qué tira cuando no tiene que tirar? Es que es lo que no entiendo. ¿Qué haces de eliminar a Carlos? O sea, a lo mejor quiere eliminar a Carlos. Mira, 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 mira. Otra vez se para, tío. Este juego es una puta mierda. Te lo voy diciendo. También es que tenemos un lag que te cagas, eh. Yo voy bien. Yo es que estoy en directo y no sé cómo. A mí con Alex siempre me va bien. Yo por eso no me pongo ahora directo, tío. Ya lo veré después. Yo creo que para la siguiente jornada voy a grabarlo y luego lo voy a colgar. Y ya está. Porque sí. Tío, ya se queda otra vez. Es que se escapa de mar. LOL. No, Miguel, no. No, Miguel, no. Otros. No, piscino. O sea, es jebiza. No, es que te he visto, tío. He mirado para atrás y he visto que ibas ahí con el TNT3. Y estoy pitando a mis corredores para nada, tío. Pero bueno. Te tardé de mar. Aquí no está mal tampoco. Nada, nada. Esto, imposible. Todo el rato así. No, el tapón que me he ponido para el ataque. Me sigo preguntándome. ¿Por qué no ataca a Zixxur? Que va a tener más opciones que quedarse ahí. Sí. Tirando. Del pelotón. Es que, ¿por qué no me vas a escapar con Oliveira, tío? Aquí cada uno a lo suyo, tío. O sea, que la fuga ha sido buena para los que la han aprovechado. Porque ahora no se van a dejar de hacer. No. No, no. No me ha jugado, padre. Voy solo. Con Oliveira. Eh, eh, Wurz. Mira, Wurz, tú. ¿Qué hace? Zixxur atacando. Tú, tengo el punto y no reacciona, tío. Madre mía. Con todos. Toma foto de esto. Zixxur con todos. Tú, ¿estás viendo a Wurz? ¿Qué se piensa que le van a dejar jugarse? ¿No ves que está como buqueado, tío? Lleva el punto al 90 y mira cómo va, tío. Ahora es reacción. Wurz. ¿Qué es? Wurz. Sí, se me ha cortado. Solo, tío. Este juego es lamentable, tío. Yo hice una prueba antes que puse a todo mi equipo al punto fuerte y los de... Ya era un poco ya no aguantaban como los otros, casi. O sea, que ya no nos salga tanto. He esforzado al punto. Yo no entiendo nada, tío. No entiendo nada. Ya estáis. Si atacas con 3D3 es difícil irse. Ojo, me desconectaba. Eso era lo que pasaba. No, no, la barra. Dale al por 2. Viste, dale al por 2. ¿Por? Yo, por después. Para que se parara y encuentras aquí. Bueno, soy uno solidario. Gracias. De nada más, no, eh. Gracias. Justo que estaba rajando el CICSUR, tiene un mensaje. Se me ha desconectado. Ah, ya estaba escribiendo tú. Por supuesto. Madre mía, yo podría... Vamos, lo pongo ahora, tío. Yo podría irme ya, que con el quinto puesto de antes ya firmo toda la jornada. Ya está. Ya está. Gaviria pasa. Ojo la fugilla de 10. Y ataca. Que hace X1. Bueno, ataca. Y ataca va en Redsburg. Según, eh. Gaviria delante. Sí, sí, pero que Gaviria no pasa, tío, que tiene 71 pavel. Es que como si fuera el juego de pavel aquí. Burz, ¿qué hace? Wait. ¿Qué? Que macho. Ah, se ha puesto Victor ya. Y Toni. Por eso me ha... Me ha dejado el tema. Yagante, ¿os entendéis también? Venga, me voy a dar un relevo ya. Tú eras. Ahora voy a ver quién es el guapo que da relevos delante, eh. ¿Qué sí está pasando? Está pasando. Bueno, también. ¿Qué sí está pasando? ¿Qué sí está pasando? ¿Qué sí está pasando? ¿Qué sí está pasando? ¿Qué hace ni vale, tío? ¿Qué hace el otro? Casi se corta esto, eh. Esto. Nada. Se ha juntado al final todo. Un grupo contra... La fuga de mataos. Un problema. Vale. Nada, nada. Es que ni eso, eh. Deja. 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 Hasta a punto de cortarse. Ojo que se viene el que primero se queda a mi equipo ya. Deja. ¿Me he apagado esto? Ojo que se queda a mi equipo. No, yo ya paso de probar fugas, eh. ¿Qué hay que tener tú? Va aquí a la hora. No, es que no han estado igual más, ¿cuál? Es que te subía un punto o dos en el sprint. No, me subía a tres, chaval. Pues tío. Ah, ya vas dos pegados. Qué pena tiene. Un juego que estamos estrecho, eh, me parece. Pum. Me hubiera sobrado. ¿Qué hacer Fini con Bernal y Adanto? ¿Se le va la olla? Este juego a veces se le va la olla. Vaya etapa esta. Se ha apretado el botón del panicón. Se ha ando para nadie ahora, ¿no? Y ataca Bako. En el Fantasy Bako gana más cosas, eh. Mira, tío, ¿qué pasa? Tiene miedo, ¿qué? Salgo con Bako y sale detrás. Eso parece. Ahí va Piero. Así se hace un ataque, tío. No. No con Mirisa. Yo ya lo tengo puesto listo por si hay tapón. Se puede ir para adelante. No me llamo este para ver, eh. Yo te lo digo. Mirisa. Pero el otro. Un ataque para meterse de antes. ¿Qué? A ver, te voy a hacer. Tengo una ventana que lo veamos. Aquí le han puesto la gente. A ver, no, 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 no. No le puedo seguir la duda. A Ace que tiene 50. ¿Qué va ahí? ¿Qué está aquí adelante? Venga, voy a quedar con solo un corredor. ¡Fruz! Ya te quedas con uno, dos. Bueno, Joc, una vuelta. Y Cante, con el más 13, con el 60. Candidato, eh. Se me queda ya el primer corredor. Reventadísimo. Es que... Vaya etapa de mierda, tío. Con lo cual que ha estado la primera. ¿Qué te esperas? Sí, me lo esperaba. Ojalá por señal. Lo verdad es que la primera no haya sido como esta. No, es que lo ha sido, pero al final no se hemos podido oír. Lo verdad es que no se ha ido tan sacado de salida. Vale. lives en la sanación... Sí, ahora estoy más correcta. Gracias por ver el... Ya. Cruce... Sí. Y se queda como nada más. 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 Y se queda como radio. Y se queda como nada más. cero puntos a no ser que pase como antes que meta alguien en la fuga y llegue y la presión se ha cogido por su culpa estamos llegando llega a los tramos de los lloros y los preparando si no toca ir pillando posición toca toca a llorar no son anchos estos dos la la cota esta primera también sí sí los dos tramos de pavilla son anchos se queda bastante para carreteras así es ancho la carretera estrecha son los últimos es increíble que víctor no ha trabajado casi dentro de la etapa en casi todas y de aceras de hueco solas o a fixos de posar el huevo de vida de nada a ver si pillan a alguien a david lópez entonces ya me voy contento ya canti yo es que ya ni lo intento la fuga tal como está yendo la yo por los lores tíos y van petado es que no es justo por qué me digas ahí un más tres con canti un más tres con headburn un más dos con de ñan y un menos dos con sieres si yo te contara amigo mío pero te salen buenos números en los matados porque es que por lo menos si dices tengo números malos en todos no tampoco tampoco yo en esto tengo un más uno hoy es el día de los negativos un día oficial un día oficial el día digamos ojo eh ojo los lloros voy súper atrás pero esto es ancho, esto es ancho pensaba que era más estrecha madre el tapón de Kiserlowski ya, ya, ya qué mal ha parado se han cortado se han cortado las motos se han metido Benot y Trentin ¿Prendemos esto o qué? a mí me vale va Méndez, Méndez ayúdame ¿Prendez está con todo el equipo detrás? es muy parguela bueno, muy parguela, pero el tapón de Kiserlowski tú no lo viste, eh sí, yo también me lo he comido con Barguel, ha sido brutal bueno, ahí habrá habido de todos, supongo supongo me da buena idea bueno, a ver, sí seguro que el Mou le ha parado al 30 o cosas así aquí se han olvidado de poner el pavé está en la carretera, pero no esta Sagan, eh ya, ya, pues pero se ha quedado solo con dos, ah, no bueno, hay un corte, pero va petado ya, de corte pues es el momento de prenderlo, ¿no? ¿qué opináis? bueno, y si y si descansamos un poquito y tira Cicsur para Gaviria Cicsur no, tú, en serio Méndez, ¿de verdad crees que la gente te va a tirar con Demar allí? es cierto que estaba es un falletárico mío si va al punto al 90, tiene 77 Adri, tampoco tires tú, tío porfa pues no me voy contra contra Nibali que no se me encanta aquí, pero oye ahí está, ¿no? Vincenzo pero y tira Piero tú, eh, lo de Piero ya me tira hasta la polla antes de ataco tira él no, yo creo que es para entrar bien colocado en el poder porque este sigue el estrecho de verdad, eh tengo un pinchazo ah no, era dur no, no, lo he parado parecía el pinchazo porque soy ilegal, tío para que no haya tapones bueno, no sé ni cómo aguanta con el 65 cojo al huequito, eh un minutillo si, a estos hagan, coge y con el rabo si, ahí tira tres tramos seguidos es que en eso te cojo para ver más si, si, y llegan te cogen en un momento uno arriba del otro y venga hasta mesa ojo a la carretera este hecho otra vez, eh aquí se que se prende aquí hay que pasar delante y luego pasarlo luego hay lloros si, si luego se prende ah, esto ya le da está aquí el tramito te lastigas, ¿no? ojo LOL LOL está por la sound, ¿no? LOL me he quedado vamos esto es una mierda, tío este juego bueno, a ver, a ver aquí en el segundo es que es una mierda el juego este se quedan parados los corredores pero es que ahora me he metido a sound literalmente macho ojo ojo a la vibración del móvil ojo el tapón de Nibali que tapón, que tapón Nibali bueno pues a dar la carga Oliveira ya va apuradísimo yo creo que se hace un ataque aquí, eh no lo veo tiene pinta, eh yo lo digo parando ahí va si no cuidado vale tengo cogida bien aquí bueno, hemos cogido bien va la mira todavía ojo al huequito más joven si, que no tiene barras si, la verdad me voy yo regular y estoy aquí se pone Méndez si, pues que deben ir van a ver Mattis Hagan con todas las barras, ya te lo digo no, la barra no creo haganse bueno, la barra amarilla o sea, la azul, no o sea, la amarilla con toda la azul igual lo prueba eh se tiene que ir aquí no se va, ya te lo digo yo ojalá se pinche con van a ver hostia sería muy bueno se ha quedado sin barra roja cual mood pero que ahora le da igual si ahora simplemente salía todos los trajes con van a ver más y lo voy a centrar con Sagan y tampoco tiene mucha competición puede seguir Gaviria eh pues va adelante con Sagan eh para recuperar con van a ver más digo yo y bueno, se debe cabecear a Gaviria vamos, yo no lo dejaría recuperar a Gaviria si fuera nosotros ¿tú llegas aquí? o si haber va petado a Gaviria está en la 2 no se que de ahí pero si frenáis recupero no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¿quién va aquí? a ver a ver los que no tenemos el printer podemos intentarlo en plan cuando queden yo que sé 8 a meta vale, si lo dices pues ahí está gracioso si pero y si no sabes lo que te digo es que ahora todo el mundo ya tiene barras si, si, es que todo el mundo es que va a ganar Gaviria tío si lo hace bien, sí coge la rueda de esa gana y gana o que no bueno, es que yo que no sé es decir, tiene que tener un numerazo de Gaviria porque no es normal eh ya, ya, le debe salir con el más 2 o más 3 ahí, bueno no nada tío nada, es que no van a dejar jugarse a nadie o sea, es que el mundo va contra la barra amarilla digamos me va rateando ahí tío vamos el Berger con Kiatkowski va el Grenarrueda si pero es que es eso si te hace una pequeña aceleración para ver mal y... si, es que y te pilla bueno, Gaviria solitario uff como cojo la rueda esta muerto eh carácter tengo que hacer una rueda de piel pero así intentando coger la de Saga o la coger la de Saga o la coger la de Saga o la coger la de Saga ojo el Tango va a ver uff Gaviria en la mierda eh esta pintando cabida desde Warrick ya me voy a ver que hace Fini? donde vas? donde vas? ya lo tiene Saga eh? si ya ves ojo ha pitao una verma eh? y... y... lo ha perdido Saga yo peleo le va a ganar de la mierda me peta Fini Demar 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 vamos si no no se ve el robo otra vez el Vr el Vr el Vr Vr que vaya que asco 10 10 aah un decimo Nibali Tomah joder si robo me echado a la he echado a la no ha echado dos doblete ya ya que bueno soy ha empezado como yo el año pasado te cedo el testigo y es que no sé qué me ha hecho fin y que ha empezado a sprintar como a tres kilómetros yo soy yo la rueda de sala y ha hecho el parque la como un campeón y no puntúa y sólo ha hecho el retrasado como estaba claro si no te la sacas aquí pues hasta qué posición son o sea no pillo cacho no yo en esta hasta el décimo sí un punto pillas cacho con un pillo un punto ya tienes más que Big Sur tengo un quinto y un décimo que yo que es que Miguel y con un equipo hecho para principalmente que no sé quién es que a Mendes no le queda otra ojo Madrid 1 le gané su bueno lo que da otra vez hoy es Víctor que yo tengo que resolver para hacer algo sí joder que ya está pasando aquí y por qué ha salido menos cinco así que hay que cambiar las cosas a la base no vamos a tirar de bar no vamos a tirar de bar yo voy a tirar de bar en la primera etapa a pasar delante lo peor es que luego después se ha ido para adelante pero luego la meta no la ha pasado hasta después de la línea o algo así a ver a ver a ver que se uff está ahí ahí en la paso foto porque me he puesto lateral si me parece que está un poquito Sagan por delante pero muy poquito bueno está muy parecido Sagan ha petado como a 20 metros yo lo he hecho mal tío porque he seguido la rueda de Sagan y a Valgrin lo he dejado libre y al final he hecho un mejor con Valgrin que con Dengon yo no sé qué coño ha hecho Fini la verdad pero no ha banqueado ha cagado atacando con Vanagherme si, si, ha banque yo no sé por qué si hubiera hecho mejor Fini ha cerrado hueco de de el ataque de Vanagherme pero bueno segundo y quinto yo he empezado como en segunda la temporada pasada en segunda división yo he petado un poco antes también pero es que Sagan se ha precipitado